Tú quien en el umbral de años, el corazón perdiste entre extraños. Tú quien en el festejo transita, y excita a tus visitas. Tú quien no llora lágrimas, sino inocentes ánimas. Que lloran por cortejo, hay sangre derramada en azulejo. El corazón te vi, ya no me engañas. Dices que lo perdiste y no lo extrañas. Cambiaste tu deber por mañas. Tus intenciones son de mala calaña. El corazón te vi, ya no me engañas. Un bisturi reveló tus entrañas. Y ahí en lo profundo de tu organismo, lo escondes con tal cinismo. Tú quien mi corazón curaste, luego devoraste. Yo con los ojos sombríos, y un torso vacío. Quiero que encuentres un palpitar, lo sincronices con la vida. No quieres, me ayuda, me alejo. Dejando la sangre en el azulejo. Corazón te vi, ya no me engañas. Un bisturi reveló tus entrañas. Dices que lo perdiste y no lo extrañas. Cambiaste tu deber por mañas. Tus intenciones son de mala calaña. El corazón te vi, ya no me engañas. Un bisturi reveló tus entrañas. Y ahí en lo profundo de tu organismo, lo escondes con tal cinismo. Y ahí en lo profundo de tu organismo. Y ahí en lo profundo de tu organismo, lo escondes con tal cinismo. En lo profundo de tu organismo, lo escondes con tal cinismo. Gracias, gracias.